Hola, en esta ocasión les comparto el proceso de un pedido también súper especial como todos. En esta ocasión estoy trabajando un boceto para un diseño de unicornios. Es para una niña, entonces es un diseño bastante infantil y como muy mágico. Me encanta. Siempre había querido realizar un diseño como estos en papel, porque estoy acostumbrada a realizarlos en los rostros cuando realizo maquillaje de fantasía. Bueno, en esta ocasión es en papel y la verdad me encanta el resultado. Me encanta cómo ir agregando los detalles y el color. Va haciendo de esto una obra de arte, de verdad que sí. Y lo más importante es que va a hacer muy feliz a una niña a la cual quiero muchísimo. Su nombre es Siena. Y la verdad, espero que le guste tanto el trabajo que con muchísimo cariño estoy realizando para ella. Ella no tiene idea de lo que estoy haciendo, pero ella ama los unicornios. Aquí estoy trabajando con lápiz de color y algunos marcadores permanentes y libres de ácido. Cada vez que agrego los detalles, el diseño realmente me encanta más y más. Se va llenando de vida. Y bueno, estoy ya agregando los últimos detalles para este trabajo tan especial. Espero.